Hola, hola, aquí andamos haciéndoles otro nuevo video para que ustedes puedan ver. Andamos en las calles de San Pedro Sula. Andamos por las calles, por la calle que conduce hacia Leonardo Martínez. También la avenida Los Leones. Aquí es el lado de Leonardo Martínez y la otra para allá es donde está el lado del materno. ¿Me entienden las mujeres? La otra calle que va para allá, miren. Allá. Viene de esta acera a doblar a mano izquierda. Allá aquí, pues, siempre ha sido Leonardo Martínez, pero allá es el hospital y allá el materno. Entonces vamos a seguir mostrándoles esto. Y esta calle conduce hacia la avenida Los Leones. Y pues los que conocen, pues recuerden, y los que no, pues, conozcan aquí, ¿verdad? Desde un rincón de Honduras. Estamos en San Pedro Sula. Entonces usted comparta, suscríbase y denle like a nuestros videos de Alocatracho. Toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y pueda ser usted primero en ver nuestros videos que subimos día a día, miren. Todavía hay, miren, estructuras así. En San Pedro Sula, miren. Estamos en las bellas calles de San Pedro Sula. Estamos haciéndoles un recorrido, ¿verdad? Ya pasamos. Hay que tener cuidado aquí en estas calles porque son peligrosas. Miren, aquí se llama Mundio, Mundioferta, Mundioferta, algo aquí. Y estamos también ya cerca de la Mundial también, miren, ahí está el rótulo. Estamos llegando ya. Los muebles más baratos de Honduras, de San Pedro. Por si veas quién quiere. Hay dos muebles atascados. Estamos llegando a la Mundial. Sí, ya vamos llegando a la Mundial ya. Aquí está la Mundial, miren. Ahorita. Vamos a tener unas pilas a cruzar la calle porque aquí hay peligro. Miren, ahí está, a ver, está la Mundial, miren. Mundial, ya llegamos a la Mundial y ahí vamos ya. Llegando, ya vamos cerca de lo que es la avenida de los Leones, va. Ya vamos llegando ya, cerca de lo que es la calle que le dicen. La famosa avenida de los Leones. La famosa avenida de los Leones. La famosa avenida de los Leones. Aquí tenemos a nuestras modelos afuera. Aquí están las modelos afuera, miren, con cabezas, así en cabezas. Demasiado, mami. Aquí tenemos otras modelos, mira. Aquí están las chicas, sexy. Miren, qué bonito. El caballito, miren, bien cargadito que va. San Pedro Sula, estamos, ¿verdad? Aquí haciéndoles un recorrido por las calles de San Pedro Sula. Desde un rinconcito de Honduras. Mira el teléfono, cómo quedó. Ahí está, esperando la llamada, la colgaron la llamada, miren. Colgaron la llamada, miren. Aquí estamos en Honduras. Para los catrachos, ya estamos llegando ya a la famosa avenida Los Leones. Aquí están las flores. Aquí están las flores. A la madre. Aquí están los muebles, dije la mía. A la madrecita. Miren, aquí están la avenida Los Leones, miren. Ahí están Los Leones. Acá están Los Leones. Miren. Vamos a subir aquí para tomarle bien Los Leones, miren. Sí, 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 sí. Miren. Están Los Leones, miren. Miren. Antier fue el día del empiro. Entonces aquí estaba la famosa avenida Los Leones y pues, sí. ¿Qué fue? Antier fue el día del... El día del empiro. El día del empiro, dice la amiga. Mira. Y ahí lo tenemos enfrente. Entonces les vamos a mostrar, verdad, lo que hay aquí del indio, la empira. El cacique. El cacique del indio, la empira. Ahí está el cacique, miren, el indio, la empira. El cacique. Miren, ahí cerca sí que hay. Miren qué bonito. Y aquí está, miren. Muy bonito, miren. Aquí vamos a tomarles otra toma por acá atrás. También hay otro pequeño pasaje, pero ya no vamos a ir hasta allá. Y aquí les vamos a mostrar. Estas son las famosas calles de San Pedro Sula. Aquí hay muchos puestos, muchos negocios. Entonces, aquí estamos mostrándoles, miren. Miren. Estamos en las bellas calles de San Pedro. Desde un rincón de Honduras. No, de 40 años. Vamos. Bueno, vamos a seguir un poquito más, porque ya pues vamos saliendo de aquí, donde nosotros les queríamos mostrar. Vamos a mostrarles un poquito más a otras dos calles más o una más. Vamos a ver. Vamos a cruzar esta calle. Esta calle es... Esta calle es... Es bastante comercio ahí, ¿verdad? Sí. Ahorita ya lo hemos cruzado. Ahorita ya lo hemos cruzado la carrerita, pero cuidado aquel. Corriendito, porque nos atorcan. Bueno. Miren, esta calle es del comercio de la casa de los plásticos. Miren, esta calle es del comercio de la casa de los plásticos. Miren qué bonito. Solo plástico, miren. Qué bonito, ¿no? Miren. Aquí solo plástico hay. Miren los muebles. Sí, yo también. Qué bonito. ¿Y los roperos? Son los roperos, miren, que usamos aquí en Honduras. Miren, estos son los que le aguantan a la hiena. Los resistentes. Son los resistentes para la hiena. Son los roperos, miren, que usamos aquí en Honduras. Preguntaba. Bueno, con esta toma nos quedamos. Desde la ciudad de San Pedro Sula, hasta un próximo video. Y bendiciones. ¡Gracias!